Hola, hoy les muestro como hago un escritorio para la PC con iluminación LED, ya que este escritorio es más alto que ancho podemos decir que ahorraremos espacio, sin perder la estética y la funcionabilidad. En la descripción encontrarán las medidas y los detalles a tener en cuenta, así como también les brindaré de una forma muy clara y detallada el dimensionado y canteado de la melamine. Si en algo te quedan dudas por favor no dudes en escribirme en la caja de comentarios, si este vídeo te parece interesante apóyame con un like y suscríbete. Cortamos y pegamos nuestra tira LED detrás de la mesa, juntamos y luego atornillamos con ángulos de plástico tal como ven en la foto. Hay dos piezas iguales sin cantear a las cuales atornillaremos entre sí, para así tener una repisa ancha y sirva de soporte para el monitor. Canteamos los bordes visibles con el tapacanto ancho usando pegamento de contacto o perocal en ambas superficies. Esperamos que el pegamento reee un par de minutos antes de cantear. Tomamos un cúter y cortamos los excedentes del canto. Cantear filos es algo sencillo de realizar. Si desean que lo explique más detalladamente en un vídeo, por favor háganmelo saber en los comentarios. Atornillamos la repisa desde atrás a la altura que más nos guste. Armamos el repisero vertical compartiendo las divisiones en partes iguales. Limpiamos y atornillamos desde atrás. Atornillé un listón de madera de 1 x 3 pulgadas para que sirva de columna. De esta manera la estructura será más sólida. Seguimos armando las repisas, limpiamos y atornillamos desde atrás. Seguimos armando las repisas, limpiamos y atornillamos desde atrás. La repisa de la PC y de los cables son redondeadas y están especificadas en la optimización. El case que tengo mide 15 centímetros de ancho, así que la repisa la hice de 15 de ancho. Hacemos los agujeros para pasar los cables con una copa sierra y un taladro. Esta repisa también es redondeada y servirá para sostener el supresor de pico y todos los cables relacionados con la PC para que no estén tirados en el suelo. Hacemos otro agujero para pasar los cables del monitor. Cortamos y pegamos otro trozo de tira LED para la iluminación detrás del monitor. Colocamos estas piezas que de tal manera sirva de contrailuminación hacia el panel posterior. De esta manera lograremos un efecto de luz difuminado. Empalmamos y soldamos en paralelo las tiras LED con el cable de cuatro líneas, esa que usan para telefonía. Las venden en las tiendas de productos eléctricos o en los home centers. Como iba diciendo, empalmamos y soldamos las dos tiras LED en paralelo, y en mi caso los fijé con un par de tornillos de bisagra en la parte de atrás. Para que todo esté uniforme y no se enreden los cables. Comprobamos que todo funcione correctamente y continuamos con el palmar, soldar y fijar el transformador de 12 voltios y el receptor del control. Para cambiar los colores de la iluminación. Estas tiras LED son baratas y muy fáciles de instalar. Con un poco de criterio podemos lograr grandes resultados. Recuerden que pueden encontrar estos productos en la misma home center como Sodimac y Promart. Por último instalo una toma de corriente dentro del mueble para enchufar las luces LED, un supresor de pico y todo lo relacionado a la PC. De esta manera solo saldrá un solo cable por el escritorio. Y terminamos con un par de agujeros muy sutiles para la salida de los cables del teclado, mouse y parlante. Limpiamos todo, probamos y procedemos a montar la PC con todos sus periféricos. Espero que les haya gustado este proyecto, por mi parte fue una experiencia fuera de lo común jugar tus juegos favoritos y hacer tus trabajos con un toque moderno, vistoso y agradable. Si en algo te quedan dudas por favor no dudes en escribirme en la caja de comentarios. No olvides apoyarme con un like y suscribirte. De esta manera me incentivas a seguir subiendo videos tutoriales para todos los amigos con ganas de aprender. ¡Experimenta! Y si te equivocas no te frustres, asúmelo y sigue adelante, deja tu corazón en lo que haces, ama tu trabajo, ama tu conocimiento y compártelo. De esa manera te sentirás bien contigo mismo. Habrá gente que te dirá que no puedes hacerlo, pero no les hagas caso. Solo sigue adelante, sigue con tus sueños y alcanza tus metas. Tú eres el dueño de tu propio destino, sé fuerte y lucha hasta lograrlo. Soy Cris Linares y les deseo lo mejor, un fuerte abrazo y hasta pronto.